¡Vamos! ¡Vamos, servando! ¡Date prisa! ¡Date prisa, coño! ¡Que tenemos que tirar a este hombre por la borda! ¿Qué dice? Servando, tenemos que tirar a este hombre al mar. Que tenemos que sacar a Arturito de este lío. Porque como esos dos brutos vean al muerto, van a saber que Chano y Arturito andan por aquí. ¡Pancha! Vamos a buscar otra solución. Vamos a decírselo al capitán. Servando, que el capitán conoce a los asesinos, que no nos va a creer. Pero no lo puedes tirar al mar. Es verdad, no puedo. No puedo porque pesa. Por eso tú me tienes que ayudar. ¡Pancha! Vamos a contárselo todo a la policía. Vale. Avísame cuando pasemos por delante de una comisaría. ¡Pero tú eres coño bajo, muchacho! ¡Tú no ves que estamos en alta mar! ¡Que no hay remedio, que lo tenemos que hacer tú y yo! ¡Venga! ¡Coño, pancha! ¡Joder! Servando, que la vida de tu nieto está en juego. ¡Cago en la mierda! ¡Creo que me voy a arrepentir de esto! ¡Coño, cómo pesaste jodido! ¡Venga, tira para afuera! ¡Me vas a creer! ¡Mira! ¡Te doy 20 euros si me llevas a mi camarote. ¿Y cuál es su camarote, señor? ¡Si lo supieras iba a dar yo 20 euros! ¡Pues! ¡Me quedo aquí mismo! ¡Ay! ¡Arturito! ¡Le hemos dado esquinazo! ¡Mira, todavía estoy temblando! ¡Eso es normal, Chano! ¡Eso pasa cuando un chico se fija en ti! ¡No sientes como un gusamillo por el estómago! ¡Arturito! ¡Que estoy temblando por mi vida, no por ese hombre! ¡Jesús, mujer! ¿Cómo te pones? ¡A mí no me llames mujer, eh! ¡Bueno, pues, señora! ¡Y dale, hijo de... Mira, venga, vamos a deshacernos del cadáver! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Vamos a confiar en tu instinto femenino! ¡Yo no tengo nada femenino! Bueno, está bien. No te pongas así. Sí, ¿y si me pongo así? Ah, pues eso es que te va a venir la regla. ¡Y dale! ¿Quieres que te deje una compresa? ¡Yo no quiero que me dejes nada! ¡Ay, es verdad que tú usas tampas! ¡Hijote! ¡Chana! ¡Preciosa! ¡Ay! ¡Ay, que viene por ahí ese hombre! ¡Chano, lo tienes loco! ¡Déjate de boberías! ¡Venga! ¡Cárgatelo! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo lleva por la borda! ¡Lo que yo lo entretengo! ¡Venga, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, Arturito! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga, tíralo por la borda! Desde luego, yo cargando con el muerto y tú coqueteando. Dice que no te gusta. Y luego, en cuanto lo ves, te lanza a por él. ¡Ay, cómo somos las mujeres! ¡Qué, tíres para allá! ¡Qué mujeres! ¡Venga! ¡Hola! ¿Usted por aquí? Sí, la estaba buscando. ¡Ah, sí, a mí! Sí. ¡Oigan! Y su amiga la fea, ¿dónde está? ¡Mi amiga! ¡Mi amiga! ¡Sí, cariño! Sí, sí, aquí, 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 para que no te dé el aire. ¡Salió un rato a cubierta a que le diese el aire! ¡Chana, mira, es que yo he estado pensando y yo tengo algo que decirle! ¡Eh, cariño! ¿Qué, qué, qué me ibas a decir? Sí, eso. Pues verás, chana, no sé cómo decirle esto. ¡Diga, diga! Vamos a ver. Es que usted tiene algo muy diferente a todas las mujeres que yo conocí. ¡Oh, si usted supiera! ¡Veja el agua! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Y eso qué fue? ¡Nada, nada! ¡Mi amiga! ¡Que está cantando en la proa! Sí. Bueno, chana, hablemos claramente usted y yo. Vamos a ver. Yo sé que usted y yo sentimos una atracción mutua muy fuerte. No tanto, no se crea, ¿eh? Usted ha despertado la fiera que llevo en mí. Pues cántale una nana a ver si se vuelve a dormir. Es que yo antes era un hombre muy sereno, pero es que siento por usted un deseo que me está confundiendo por dentro. Oiga, usted lleva allá abajo un móvil, ¿no? No, es el fijo. ¡Pues te corrales! Ya está, ala, ala, ya pasó, ya pasó, chanblá, chanblá. Chana, a mí me gustaría invitarla esta noche a cenar, así que póngase guapa. Invita a su amiga La Fea también, porque mi compañero también querrá pasar una noche romántica. ¡Ah, romántica! Sí, nos vemos después, chana. ¡Adiós, chana! Le ha besado. Sí, sí, lo vi, lo vi. ¿Qué tal besa? Es ardiente. ¿Qué es lo que ha dicho? Arterito, déjate de bobería. Que esos dos nos quieren invitar a cenar. Esta noche hay que hacer algo. No, chanblá, no. Hacer algo en la primera cita es de guarrillas. Que yo, hombre, a hacer algo me refiero a que tenemos que pensar en algo, pensar en algo. Ah, vale, vale, vale. No me de pisa de cargar al muerto ese. ¡Ay, cállate, servando! Que para una vez que cargas con algo... Llevo cargándote toda la vida, así que... Arterito, no podemos quedar para cenar con esos mafiosos, no podemos. ¿Y tomar una copita? ¡Tampoco, coño! ¿Qué pasa, chano? Tienes miedo a retener líquidos, ahora que somos mujeres. ¡Chano! ¡Arturito! Que ya pueden estar tranquilos. Que hemos tirado al muerto por la borda para ayudarle. ¿Que han tirado a quién? Al muerto que trajeron. Y no veo lo que nos costó, ¿eh? Y entonces, entonces, ¿a quién tiramos nosotros? No sé. Pero, férate, que ustedes también han tirado a alguien. Pero, ¿cuántos muertos había? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Esto es una masacre. Una masacre tirado aquí a todo el mundo. ¡Ay, qué hacemos! ¡Ya no! ¡Ay, hola, Eloisa! Menos mal que viviste. Esto es una locura. ¿Qué hacen vestidos de mujer? Es una historia un poco larga, Eloisa. Y nada, mira, resumiendote, es que tú un asesinato. Y entonces, ¿para dónde nos vamos a vestir? Mira, ¿y no sería más fácil, mi niño, decir que te sientes mujer? Y te ahorra inventarte todo eso, ¿eh? ¡Jona, esto es serio, coño, es serio! No, espérate, Jona, que yo te explico. Resulta que Chano y Arturito tuvieron... ¡Ay, sí, sí, sí! Mira, Jona. Mira lo que te está en el mar. Un borracho. Mira, Mariel, que mi camarote hace mucha húmeda. Hola, Susana. ¡Adiós, Germán! ¡Jano, Jano! Ese es el hombre que tiramos al mar. Y antes estaba muerto, ¿no? No, el muerto es el otro señor que pesqué, que lo tengo ahí fuera en un baldo. ¡Han pescado al muerto! Inés. Inésito, filita de mi manda a distancia. Mira, he cogido la ensaladilla del bufete para que nos la comamos en cubierta. ¡Va, ensaladilla, eh! Una tapita como esa me comería yo. Pues vamos, Inés. Y gracias por todo. Una tapita, dice. Ay, mi madre, de verdad. Como ahora los asesinos lo descubran, nos matan, nos matan. Hay que contarle al capitán lo que está pasando. Que no, Loisa, que el capitán está compinchado con ellos. Pachita, eso es imposible. Claro que es imposible, es amigo de Mario. Ve, lo que yo te decía. Ay, pues entonces hay que ir a contarle todo para que los detengan. Pues es una pena, porque ellos habían quedado con nosotras dos para cenar, ¿verdad, Jano? Para una vez que tenemos una cita, mira. Ah, mira, que ligaron y todo. Mira, Jona, para que lo sepa, son unos asesinos fríos y calculadores. Bueno, Jano, pero también tienen su lado romántico. Ustedes antes con uno de ellos. ¡Qué delesables! No, 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 no. ¿Por qué? ¡Ay, mira, eh! Mira, ¿ustedes no tendrían que ir a buscar al capitán? ¡Ch, ch, ch! Mírenlo, aquí están esos dos. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, ya tú entretenlo hasta que vengamos. ¡Venguemos con la policía del barco! Y no dejes que sus besos te hablanden, Chaneta. ¡Pero es un delincuente! Sí, estaba mierda de tómalo, estaba mierda de tómalo. Ya, esta, hasta, hasta. ¡No te quedaron mierda de tómalo! ¡No te quedaron mierda de tómalo. ¡No se quedaron mierda de tómalo! ¡No te quedaron mierda de tómalo a tontor! ¡No está! ¡No te quedaron mierda de tómalo a tómalo! CC por Antarctica Films Argentina